¡Gracias! 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 La gente juega y siempre se levanta en la cartilla cuando crean las luces de Baila que es una novedad deAT. ¡Gracias! ¡Gracia! ¡Gracias! ¡Gracias! Todo está, eh, han accedido a mis El perdón es el toque se debe probar todos los días en los hogares El perdón es el toque se debe probar todos los días en los hogares El perdón es el toque se debe probar todos los días en los hogares El perdón es el toque se debe probar todos los días en los hogares El perdón es el toque se debe probar todos los días en los hogares El perdón es el toque se debe probar todos los días en los hogares El perdón es el toque se debe probar todos los días en los hogares El perdón es el toque se debe probar todos los días en los hogares El perdón es el toque se debe probar todos los días en los hogares El perdón es el toque se debe probar todos los días en los hogares El perdón es el toque se debe probar todos los días en los hogares El perdón es el toque se debe probar todos los días en los hogares El perdón es el toque se debe probar todos los días en los hogares El perdón es el toque se debe probar todos los días en los hogares El perdón es el toque se debe probar todos los días en los hogares El perdón es el toque se debe probar todos los días en los hogares El perdón es el toque se debe probar todos los días en los hogares El perdón es el toque se debe probar todos los días en los hogares Vamos a nuestra música del grado octavo. ¡Vamos a nuestra música! 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 Hola, yo soy prima de arriba, mi doctor, soy del futuro. Tiene que ver que algo muy mal ocurría en mi familia, y a ellos no les gustó. Entonces tuve que esconderme y llegar a que nunca nadie más me vio. A veces no nos gustaba la realidad, o nos prohibimos de hacer o decir algo por culpa de los prejuicios sociales. O psicológicos. Algunas familias prefieren no hablar de sus problemas, pero aunque no nos guste aceptar las cosas como son, nos libera y nos permite vivir juntos, felices y en armonía.